Un toro se escapó del camión que lo llevaba al matadero en un barrio del sur de Bogotá. Después de eso, personas locales, los conductores del camión y la misma policía trataron de capturarlo como pudieron, con bastante brusquedad. El toro, que supimos después que es el número 31, en la industria ganadera, los animales no tienen nombre, son apenas números. Después de pelear e intentar escaparse como pudo, terminó sujetado con cantidades de cuerda, fue subido a un camión y de nuevo camino al matadero. Desde ese momento el santuario animal Namigny, examinó la situación desde una perspectiva jurídica y nada de lo que sucedió es ilegal. Por esa razón el santuario animal Namigny, empezó una campaña para tratar de salvarlo, acudiendo a todo tipo de diligencias hasta lograr hablar con el dueño del animal, que se comprometió a no sacrificarlo y darles 24 horas para recaudar 7 millones 500 mil pesos, es un toro de más de 700 kilos, para comprar su libertad, llevarlo al santuario, y permitirle que viva su vida libre, y como un individuo con nombre y dignidad. Esplendor, así nos gustaría llamarlo. La única forma de salvarlo era reunir el dinero para comprar su libertad, el santuario animal Namigny, con un aporte inicial de 500 mil pesos inició la campaña para salvar este toro, acudieron a personas y simpatizantes que pudieran hacer su aporte voluntario. Sin saber si lo lograrían igualmente iniciaron una carrera contra el tiempo y empezó la campaña para recaudar el dinero. Este es el video captado por la proteccionista, con todo su valor, asistió a este episodio de manera pasiva. César, entonces, ¿puedo estar? Soltarlo, señor, le diría a salvar su vida. Si ese animal se escapó, porque... Él quiere resguardar su vida. ¿Listo? Sí, yo sé que usted es matadero y lo que le importa es matar al animal. Nosotros estamos en pro de la vida del animal. ¿Cuál no se hace su destino? Nunca llegó protección animal. Bueno, tristemente decepciono de muchas cosas. Ojalá pudiese tener el dinero para comprar ese res y enviarle un santuario. Muchas personas atendieron el llamado del Santuario Animal Namigny, pero ¿si lograrán reunir todo ese dinero? Queremos que Esplendor viva libre en el santuario hasta que se muera de viejito. Gracias a la contribución económica de las personas, el rescate de Esplendor fue un éxito. Porque no tenía red, pero afortunadamente todo salió bien y vamos camino allá, ya para después bajarlos y ya para que se relajen. Ellos no comen desde ayer, tienen hambre, están estresados, pero están bien. Entonces por acá vamos con las calles desde Bogotá Sur hacia la calera, hacia el santuario, pero todo está muy bien. Afortunadamente queremos agradecer mucho a todas las personas que han ayudado y que permitieron el rescate de Esplendor. Esplendor y al fin lo que nos esperaba de Luciana. Antes subimos un video, pero no estábamos autorizados y por eso tuvimos que quitarlo. No estábamos autorizados de subir un video del espacio. Entonces bueno, esta es la actualización por ahora, hasta cuando todos lleguemos al santuario y los acomodemos, ya haremos una actualización. Muchas gracias a todas las personas tan generosas que permitieron el rescate, al fin no solo de Esplendor, sino también de Luciana. Próximamente les mostraremos cómo está Esplendor y desde luego las condiciones en las que vivirá libre en el Santuario Animal Namigny. Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en The Todito News.